El espacio nunca más será un problema. Toda tu ropa quedará limpia y perfecta con un solo lavado. Con carga frontal y una capacidad de 10 kilos, esta lavadora es tu mejor opción. La máxima comodidad llega de manos de su escotilla, más grande y alta. Su diseño ergonómico te permitirá cargar, extraer la colada y gestionar tu lavadora con menos esfuerzo. Este modelo, Candy Rápido, está diseñado en base a un concepto de ciclos de lavado rápidos y eficientes. Te permitirá escoger entre sus nueve programas y tendrás tu colada lista en menos de una hora. ¿Qué? ¿No sabes qué programa rápido escoger? Muy sencillo, solo tendrás que utilizar tu smartphone y la app Candy Simplify y de esta forma descubrirás qué ciclo se adapta mejor a la cantidad, tipo y color de tus prendas. Con el programa Rápido Higiene Diaria obtendrás un saneamiento y una limpieza perfectas en tan solo 59 minutos. Manteniendo la misma temperatura de 60 grados durante todo el ciclo, te protegerá contra alérgenos, gérmenes y bacterias. Además, con su función Snap & Wash utilizarás siempre el mejor programa tan solo realizando una foto de tu colada. Ella misma se encargará automáticamente de ajustar la temperatura y velocidad de centrifugado. También puedes gestionar tus lavados donde quiera que estés, ya que dispones de control remoto completo ya sea utilizando tu smartphone o tu voz. Preguntando a tus asistentes digitales cuando estés en casa y obteniendo consejos útiles de lavado como, por ejemplo, cómo evitar desastres utilizando correctamente tu lavadora. La tecnología más novedosa, tu smartphone y tu lavadora se unen para hacerte la vida más fácil. No lo pienses más, apuesta por Candy.